El anuncio de que 5 de 9 estudiantes que se encuentran en Wuhan, ciudad china, que fue el epicentro del COVID-19, conocido anteriormente como coronavirus, serán evacuados hacia Ucrania por un avión de esa misma nación, fue anunciado por el canciller del Ecuador, José Valencia, y por el propio presidente de la República, Lenín Moreno. Conseguimos que el presidente ucraniano, el señor Vladimir Zelensky, pues él nos ayude, nos colabora. Un avión ucraniano evacuará a 5 de nuestros estudiantes, nosotros han decidido permanecer allí y acogerse a los protocolos de cuarentena que tiene la China. El avión que trasladará a los estudiantes, afirmaron, saldrá de Wuhan el próximo 19 de febrero. Una vez llegue a Ucrania cumplirán los protocolos de seguridad adoptados por ese país. Los estudiantes han llenado todos los requisitos, los requerimientos sanitarios, administrativos, logísticos, migratorios, han firmado todos los papeles mediante los cuales ellos hacen el descargo correspondiente, porque ellos son quienes están tomando la decisión de voluntariamente salir de Wuhan. Javier Hermosa, quien es padre de una de las personas que serán evacuadas, se muestra satisfecho por la gestión diplomática llevada adelante por Ecuador. Él junto a otros familiares de quienes hoy buscan regresar de Wuhan, exigieron al gobierno nacional a inicios de febrero la repatriación de los estudiantes. Nuestro problema era este, que tenemos miedo de que se contagie, entonces tenemos que sacarle de cualquier manera. Por eso pedimos que el gobierno ecuatoriano nos ayude para poder extraerles. Así también mencionó del por qué otros ecuatorianos que se encuentran en esa ciudad china han decidido permanecer en cuarentena dentro de ese país. Lo que pasa es que muchas de estas personas trabajan allá y temen perder tanto sus visas cuanto sus empleos, entonces ese es el motivo que les lleva a quedarse ahí, no importan las circunstancias. Mientras esto pasa al otro lado del mundo, las autoridades de salud nacionales ratificaron que Ecuador estaría preparado para una eventual llegada del COVID-19. Afirmaron que se siguen ejecutando todos los protocolos de seguridad en torno a la prevención de casos que pudieran darse en el país.